Continuamos, este lunes arrancó la Copa del Café. Nuestro compañero Kevin Barrante nos presenta toda la información. Kevin, adelante. Gracias, Maynor. Así es, nos encontramos ubicados en el Costa Rica Country Club, en Escazú, donde hoy se inició oficialmente la edición número 50 de la Copa del Café. Esta Copa del Café que reúne a los mejores tenistas junior de todo el mundo. En total, 128 tenistas están disputando aquí la Copa del Café. Y bueno, hoy es el primer día de competencias. Les hemos preparado una nota donde resume todo lo sucedido de esta mañana y todo lo que está por venir aquí en esta competencia. Con buen ambiente arrancó la edición 50 de la prestigiosa Copa del Café, que se celebrará en nuestro país desde este lunes hasta el próximo sábado. Desde temprano inició la acción de la rama femenina y a lo largo de la tarde será el turno de los masculinos. Hoy están jugando 11 raquetas costarricenses. Iniciamos con mujeres, a las 11 y 30 inician los hombres. Todas las raquetas juveniles, masculinas estarán jugando, femeninas también. Y por supuesto todos los sembrados y favoritos a nivel mundial. El ruso Román Zafolín, la jugadora de República Checa, favorita en el cuadro femenino. Y todos los países estarán haciéndose presentes hoy aquí en las canchas del country club. De la misma manera, 10 tenistas costarricenses están en competencia y esperan pasar de ronda.